Me trae el recuerdo de hace tres años aproximadamente, una visita de Isolda Calcina, me vino a pedir justamente la posibilidad, cosa que no dudamos en hacerlo, creo que en 15 días con los concejales tan impregnados de este proyecto educativo, tenían. Y cuando yo vi el terreno como arquitecto decía que era casi imposible sacar una escuela acá, ¿te acordás Isolda? Te comenté, pero estaba a la voluntad y no había, no había más, porque tal vez, y esto quiero comentarles aprovechando que está el gobernador, la ciudad por ahí es producto y la nuestra que tiene tantos desniveles. La especulación inmobiliaria hace que los espacios verdes o los espacios que se reservan cuando se hace un loteo para que la provincia haga establecimientos como este, son siempre los peores. Cumplen con la ley, 5% para la municipalidad, 5% para el Estado provincial, pero siempre son desnivelados, imposibles de hacer plazas, parques, lugares que puedan concentrar estas soluciones. Y aquí está cambiando ese paradigma, la gente de inmuebles está, estamos trabajando juntos, que es lo que veíamos que hacía falta hace tiempo, municipio y provincia, y estamos regulando bastante esa especulación. Hoy los nuevos barrios que se delimitan se piensan en las vías, como se articulan y también en los espacios. La inversión la pone donde más se necesita para hacer las escuelas inclusivas y es otro motivo más por lo cual felicito a esta gran obra que se ha hecho aquí. Y decirles que aprovechar este momento para agradecerle la pavimentación de toda la avenida Cafrune, que es una ruta provincial, la número 4, que nos lleva a ese extraordinario monumento histórico que es el Hotel Termas de Reyes, pero que también sirve a esta gran parte de la comunidad donde la MUNI también tiene su delegación siempre abierta a trabajar conjuntamente. Así que, Ministra, no tenga dudas que estamos para ayudar, para poner mejor todos estos corredores y la luz que dice usted en estos caminos fantásticos de la educación y del cambio de paradigma que está marcando con tanta contundencia este gobernador único que tiene la provincia de Jujuy.